¿Qué onda, giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, tal vez de los Sims 4 Y acá estamos en la parte número 3, así que nada, gente, acá está nuestro querido Rebito Durmiendo un poquito Y nada, en el episodio de hoy, como se puede ver en el título, si lo puse bien, espero Hoy vamos a hacer un poquito de construcción, pero antes de empezar Desde el último video, quiero decir que estuve jugando, así que miren acá Están viendo ahí abajo, donde tengo el mouse ¡32.000 dólares! Ahorré Estuve trabajando como un loco Acá en el trabajo pueden ver que gano 261 por hora En el último episodio, creo que era 30 por hora Y nada, me empecé a jugar como un vicio Y empecé a ganar ascenso, ascenso, ascenso Hasta que me pagan un montón y no sé, deben quedar dos ascensos como mínimo, como máximo Así que nada, ahora ganamos una banda Y hice eso por medio tedioso, ¿viste? No quería que lo vean ustedes Así que nada, igualmente trabajamos en tres días Trabajamos martes, jueves, viernes y sábado ¿Quién pudiese? Y nada, acá está nuestro rebito Miren, he trabajado tanto que se me puso gordo el asqueroso Mirá lo gordo que está Después también le vamos a hacer un cambio de look Pero bueno, ¿oís? ¿Qué vamos a hacer? Construcción, sí señor Así que nada, vamos a ello Ahora soy gordito, ahora soy gordo Por Dios, ¿quién lo hubiese dicho? Así que nada, vamos a la construcción Estuve pensando mucho Así que nada, ¿cómo puedo mandar todo al inventario? Porque no, no quiero vender todo Pero vamos a cambiar No sé si la casa va a ser rosada No sé si la casa va a ser rosada Pero todos estos objetos Los vamos a mandar para el inventario Vamos a empezar de cero la casa Acuérdense que yo siempre dije que esto era temporal Y nada Ahora no creo que me alcance para todo lo que quiero hacer Pero por lo menos para el primer piso Y la base de toda la casa Que le quiero hacer pileta y todo No sé si la pileta me va a alcanzar la plata Para ponerla porque es cara Pero sí, aunque sea Marcar dónde va a estar Así que nada Esto capaz No me deja poner nada más No puedo seleccionar todo de alguna manera Bueno, aunque creo que si yo Había un ítem para eliminar Este Ahí está Bueno, ahí lo estoy vendiendo todo Pero bueno, ya fue total de esas cosas Lo más importante lo guardé de que era la computadora Destruyendo mi casa Destrucción Mejor Mejor Bueno, capaz tenía que haber vendido todo Pero no, bueno, no sé Así después usamos Las rehusamos las cosas Así que A ver Para que Y ahí está, perfecto Bueno Vamos a empezar Vamos a sacar esto Y nada Todo este es nuestro terreno Voy a hacerla más en el medio de la casa Como así después tenemos una entradita Así que nada Vamos a empezar con lo primero Con las paredes Esto Pucha Control Z Paren que me olvido Como ven a los controles Así que Vamos a hacer No voy a contar los cuadrados Pero La casa va a empezar Acá más o menos Así tenemos espacio En el patio Para La piscina Acá me parece que está bien Así que nada Vamos a hacer Esto lo vi en un video Este truquito que voy a hacer Primero vamos a hacer la forma de la casa La casa La casa va a ser Más Algo así La entrada Me da baja Porque me está cobrando esto Pero está bien Eh Ustedes confíen Dirán Rebo no sé que estás haciendo Yo tampoco sé lo que estoy haciendo Pero esto va a tomar forma Confíen Lo voy a hacer medio así Rectangular Tengo fe Tengo fe Ten fe en el proceso Fe en el proceso Gente Y después voy a hacer un trucazo Que vi ahí Por YouTube Que me pareció genial Para consejos de casa Vi Eh Esto capaz Tendría que hacer Es que Sí, sí Lo voy a hacer más Más larguito Confíen Yo sé que esto no es simétrico Ahora mismo Pero Pero Es que no sé lo que estoy haciendo Gente Ustedes dirán Rebo que Tenés todo en mente No Estoy inventando sobre la marcha Esto puede quedar muy bien O muy mal Eh Esta va a ser nuestra casa Más o menos Como digo Estoy inventando muchísimo Pero Fe en el proceso Gente Fe en el proceso Fe en el proceso Eh Acá ¿Vos decís que la hagamos así? Sí A ver ¿Por qué no? Vamos a hacer esto Perfecto Ahí tenemos la base De la casa Eh No me gusta este oscuro No Eh ¿Cómo para que entre luz? Bueno, no importa Y ahora Perfecto Ay Me había olvidado De sacar el techo Chao Perfecto Ahora volvemos a pared Y ojo a este trucazo Ojo a este trucazo Que me voy para abajo Esto va a ser Que me tiene que guiar simétrico Mirá en robo ¿Qué vergas estás haciendo? Confía Vos confiado Confía en lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo acá Es Darle una base a la casa Porque va a estar elevada Entonces yo ahora ¿Tan grande va a ser la casa? Y Es que voy a hacer piscina Acá le voy a dejar un hueco Eh Pero que mierda Vamos a regarlo todo Le tengo en fe Mirá todo lo que me gasté en pared ya Rebo estás loco Ya sé, ya sé Confía Pero Dije que esta va a ser la mejor casa Que nunca nadie hizo en los sims Así que nada Ahora Creo que Si no me equivoco Era así Lo hice mal Y ahora No Era la pared No Volvemos Control Z A ver si Creo que Ya sé Ya sé, ya sé Ya sé que hice mal Estas paredes Tengo que darle Ah no Acá está Esto Perfecto Bien La casa la tengo que elevar Y ¿Puedo elevarlo a otro? Ahí está Perfecto Y ahora esto Tengo que elevarlo ¿Qué tanto lo voy a elevar? A ver Un poquito más, ¿no? Sí ¿Cómo se elevó? Esto quiero elevar Tres A ver ¿Está bien tres? Dos más, eh Lo voy a dar Ahí está A mí me parece que va mejor Y ahora Ahora Tengo que Eliminar Eso mismo No hay una manera De que pueda eliminar Directamente Todas las paredes No sé si Ahora opcionar Esta es la idea Esa es la idea Ahí se ve la idea Estoy teniendo un par de problemas Con los controles Porque bueno No es lo mismo En un video Que hacerlo vos Pero ahí ya se ve La casa La base ¿Cómo puedo vender esto? Ahora voy a sacar esto ¿Puedo vender Lo que viene siendo? Bueno Ahí está Ahí está Eso es lo que yo quería hacer Eso es lo que yo quería hacer Eso mismo Bien Perfecto Y Ahí Y Ahí Perfecto Bien Esa es la idea ¿Y por qué la casa tan elevada? Es que ahí va a estar la piscina y todo Así que confiado Claro Acá estoy teniendo un problema Con el piso Bastante grave el problema ¿O es la base? A ver A ver A ver cómo podemos arreglar eso No El piso estaba bien ahí El techo Es lo único que tengo problema ¿Cómo? ¿Cómo podemos sacar esto? Si yo así Ahí está Perfecto Bien Uy Me recostó Mirá ¿De a poco? Va agarrando forma esto Bien Ahora Ahora Se puede hacer muchas cosas Que yo no sabía En temas de construcción Quiero Ahí está Eso Perfecto Pasa que con la cámara está complicado Pero sacamos esto Y A ver Es que vi unas casas Con columnas Que la verdad Me volvieron muy loco Me gustaron muchísimo Y quería hacer algo No igual Pero similar Eh Mirá ¿Por qué acá no? Inventar Es que está muy cerca Eh Bueno Pero el segundo piso Esto es una columna Gente Yo sé que esto Se ve muy raro Pero confíen en el proceso Hablando de todo esto Fá Yo sé que se ve una mierda Pero Ya le veo pinta De que va a quedar bien La forma de la casa Me gustaría cambiarla Como que acá me quedó Medio tosco esto ¿No? Un poco Por dentro seguro cambia Pero Como que quizás Esto podría haber sido Un poquito más Así Y Dos columnas ahí No Me quedaría medio mal Así Y ahora Eh Ya le estoy agarrando la mano De a poco Sacamos esto Esto me quedó elevado Eh Ahí está Perfecto Bien Y ahora A ver si que no haya tocado nada Perfecto Eso ya tiene mejor pinta La pared Sigue estando ahí un poquito Me parece que está muy Así Medio raro Ahí puede llegar a ir a un baño Ahí está Un toquecito más Perfecto Y ahí mirá Eso Eso lo puedo llegar a dejar O Puedo hacer Una columnita acá Creo que esto puede salir bien Acuérdense que va a haber Segundo piso Esto Había visto Como que le daban Distintas alturas Eh Pero por ahora No me la voy a complicar tanto Estoy apuntando muy alto Perfecto Perfecto Meno mal que Trabajé como un enfermo Para hacer esto Y este video No sé cuánto va a durar Pero lo que seguro Va a durar un buen rato Tiene buena forma la casa Me gusta Eh Eh Ya deberíamos empezar El segundo Ni siquiera sé que va a haber Adentro Pero creo que esta forma Del primer piso Está bien Acá puede ir Cocina Acá incluso Tío puedo Entrar al gimnasio Y alguna estupidez más Salón Salón gimnasio Puede ser No sé Igualmente vamos a tener Segundo piso Así que no hay problema Y si no se agranda Eh Siempre dejo esto acá Eh Así que nada Ahora vamos a ir a El segundo piso Y acá es donde yo tengo mis dudas Claro Acá Acá Es donde Yo tengo las dudas Bien Ahí Primero que nada La caí Aunque esto No sé Bueno Un diferente nivel Me gusta Me gusta La idea está bien Y ahora vamos Del otro lado La quiero hacer Medio futurista La casa Así que Eh Un segundo Eh Cómo podemos hacer esto Simplemente así Está bien Me parece bien Igualmente esto No sé si ya cuenta Como piso O si yo tengo que agregar Una capa Y acá Esto es algo Que yo quería hacer Esto es medio Me quedó poco espacio Pero algo que yo quería hacer Era Como Así Medio rarito Medio rarito Y Ahora El segundo piso Después vamos a ver Donde van las escaleras Y todo eso Pero acá Acá ya no vamos a usar La misma dimensión arriba Vamos a usar Más y menos ¿Qué decís por más? Más que vamos a agregar Donde no hay piso Y menos que no vamos a usar Todo Toda la superficie Por ejemplo Ya que tenemos La columna acá Vamos a usar Eh Paredes acá Esto No sé A ver Empecemos por Esto sí lo Sé que lo quiero usar Puta 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 Esto sí se Tengo decido Acá incluso Podemos hacer algún Detallito Así No No Me va Me va a quedar mal Escape Ahí está Ingeniero Al pedo no soy Bueno igual No soy ingeniero Civil Pero bueno Hago lo que puedo Acá pueden ir unos Esto Mirá un balcón Me salió ahí Perfecto Eso va a ser un balcón Perfecto ¿No ves? Acá ya tenemos Una habitación Y ¿Qué tanto Quiero agrandar esto? Es que esto acá Esto lo quiero hacer Esto puede ser Una muy buena habitación Si lo hago bien Eh Uy me fui a la verga Eh Esto es típico Estas Casas Así Me encanta Que estoy haciendo Una forma Pero no sé Que va a haber Adentro Y Acá Acá había visto Algo en un video Es más Quiero ver la foto De la casa Que había visto Eh Ah no Mirá Bueno Si A ver Esto como lo hace Esto lo hace Es muy bueno Esto Lo voy a hacer Esto Ah mirá Incluso me salió parecido Sin querer Esto Es muy raro Confíen en lo que voy a hacer Gente Confíen Confíen Esto Creo que es así Y lo mismo De este lado Eh Es algo así Je Yo me imagino Ustedes viendo esto Y dicen ¿Qué carajo? ¿Qué se fumó este pibe? Si El pucho Que se fumó Antes de empezar el video Y te voy a decir Si Si Sé que es muy raro Pero Quiero que confíes en mi bro Como yo confío en ella Mentira Mentira Eh Como me estoy divirtiendo Me encanta construir Esto Esto va a quedar Muy bien boludo Bien 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 Y ahora Esto es más Esto es mucho más chico No tanto igual Pero Así Acá el tema del piso Perfecto Perfecto Bien No, 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 no Lo que me fumean De empezar este video Qué locura Esto puede ser Para salir afuera Eh Y tengo que ver ahora Bien Esto también Ahí no sé Si queda bien Ese huequito Bueno Es más Mira Esto lo voy a borrar Estas dos Esto puede ser una escalera Al tercer piso No voy a hacer el tercer piso hoy No me quiero emocionar tanto Pero Esto sí puede ser una Una salidita al balcón Estoy viendo la foto nomás Para guiarme un poco Para hacerlo bien Igualmente Sí Esto tiene que estar pegado Efectivamente Mi compañero Y vamos a borrar Así Tengo mis dudas Con el piso ahí No sé si me quedó bien Ese desnivel Si lo puedo arreglar Espero sí Y si no Bueno Lo siento bro Y acá Para no hacerlo tan Mirá Acá le voy a agregar piso Ya fue Eh Tatatata Y ponemos pared Y acá ya cerramos Y bien Ahora Bien El piso ¿Se puede arreglar esto? Mirá el gordo ahí Eh ¿Se puede arreglar esto del piso? Este desnivel acá Mmm ¿Tendría que agregar piso? ¿O simplemente A ver Esto lo voy a comprobar muy fácil Pongo un piso Debe aplicársela Claro Eso no cuenta como piso Eso cuenta como techo Así que no me deja Está bien Perfecto Muy bueno se abandó Mejor Así que me complico menos Bueno Este igualmente va a haber que Hacerlo así Esto ya Vamos a arreglar los bordes Tranquilos No Acá que hice ¿Pero estoy sacando el piso? Sí Ahí saqué la pared creo Tenía que haber puesto el piso primero Mentira Mira lo voy a hacer adentro Y Y después afuera Pucha Eh Está bien Pongo la pared Como estaba Creo que era así ¿No? Perfecto Y ahora ponemos Sí Tendría que haber puesto el piso primero Pensé que el otro contaba con el piso Pero nada Un pequeño error de construcción No pasa nada Acá No me quiero olvidar Mmm Se me va a complicar Acá Está bien No se me complicó tanto Estoy tratando de hacerlo así Así no me olvido De lo que estoy poniendo No sé si hay otra manera Para que no se salga la pared Mientras hago esto Eh Pero bueno Por ahora esto es lo más fácil Y ahora Perfecto Así La plata me estoy gastando en paredes Es increíble Lo de adentro Ni ahí me va a alcanzar la plata Para poner todo Por eso no vendí las otras cosas Para Poder ahorrar un poco de plata Y acá Esto así Ya vamos a borrar Lo que resta Y Esto Esto era así ¿No? Sí Y ahora Quiero borrar Eso mismo Ah no No, no El piso no Quiero borrar Puede ser que pueda seleccionar Ah creo que ya sé como es Esto es un trucazo Que aprendí en la play Me acuerdo Esto es temporal Y ahora Ahí vamos Y listo Ya quedó el piso todo puesto Perfecto Señores Bien Ahora toca el techo Esta parte voy a sacar Bien la tengo la foto acá Tendría que descargar la foto La tengo minimizada No estoy copiando la casa Estoy viendo una casa distinta Pero El detalle del techo Le quiero copiar Que es esto que voy a hacer ahora Con estas cosas Que eran ¿Qué mierda hiciste ahí? Confía bro Confía Vamos a sacar esto 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 lo tengo que subir No Este No No Lo que tengo que subir Es Esta parte Solo esa parte ¿Será porque no tiene base? A ver esto O Ah no Vos sabés que no Claro No es la misma altura Es el techo El techo No sé si No Confío Voy a Fuérmela con Con el piso de techo Como siempre hice toda la vida Esto Vamos a ir acá Arriba Este es el detalle Que quiero hacer Así Eso es el detalle Que quiero hacer Perfecto No sé si alguien va Captando el concepto Y Esto Sigue Y Acá no Ahí no va a haber Techo Esto va así Es muy bueno El concepto Que estoy haciendo Me está quedando bien La casa No me quiero agrandar Pero Esto también Es así Ahí me pasé uno ¿No? Sí Sí, sí Ahí Ahí Y Acá Por ponerle un detalle No, no Es que Va a quedar mejor así Confío Y acá Cerramos Cerramos esto Y queda cerrada la casa Bien Faltan ventanas Muchas cosas La plataforma esta La plataforma Es la que Me quedó más alta De lo que he pensado Es que Acá como una segunda plataforma No sé por qué Buena forma la casa Y da todo esto Y vale Es justo lo que quería Ya se va a ver mejor Cuando Acá no 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 me encaja el piso Cuando paré Me está Descolorando eso Pero no No pasa nada No pasa nada Música de mierda Me están poniendo de fondo Ahí está Eso 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 Que estoy haciendo Está perfecto Eso es lo que yo quería hacer Me están poniendo La música de cuna Bien Bien Ahí me gusta El primer piso Es medio alto Por lo cual El segundo Vamos a hacer un poquito Más alto Pucha Me cago en la cámara De este desplazamiento Automático Que tiene No Muy alto Esto tampoco Tiene que ser tan alto Eso Perfecto Tiene una forma De mierda Ya sé Pero Relájense Muchachos Ahora Bajamos El techo Era No hay pared Acá Eso Perfecto Bien Vamos a salir un segundo Y vamos a entrar de vuelta Pues la música Así se reinicia Pues La música de cuna Esa Me estaba poniendo La piel de gallina Bien Ahora mismo Esto Esto es lo que vamos a hacer Esto es lo que Ahora vamos a A pintar la casa Esto va a estar más divertido Eh ¿Cómo lo vamos a hacer? Buena pregunta Exterior Es que quiero Algo blanco Más futurista Tenemos algo así como No veo nada Blanco No Es que Tiene que ser blanco Nada De piedra no No me gusta Ya lo hicimos La temporada pasada Eh Perdón Estoy buscando Es que no No hay exterior Yo me acuerdo Bueno La música mejoró un poco Vamos Ya llevamos bastante videos Se me está yendo la hora Pero Pucha No No encuentro Mampostería Roca y piedra Paneles Revestimiento Revestimiento Bueno Pondré todas Y buscaré La más blanca que haya Eso dijo ella Es que supuestamente Esto es blanco Aunque se ve medio Rosado Este blanco Que blanco Digo todo esto Supuestamente está en blanco Pero Pero yo soy medio Valdón Este Mira Este Este Ese blanco Claro Ese blanco fuerte Mira como es Así que Creo que primero Vamos a poner el contraste El contraste Y para eso Vamos a poner Esto Y quiero una buena madera Pero Es así Ya sé que estoy Empezando Empezando Piso Ahora mismo Mientras tengo Seleccionado No No me deja Por dónde Esto Está complicado Construir El que hizo Los controles Estaba jugando Los jueguitos Literalmente Bien Esa es la idea No sé Los lados Igual Puede cambiar Pero Yo lo voy a hacer Igual Y ahora Ahí Perfecto Bien Esa parte está bien Ahora Necesitamos Algo blanco Voy a buscar Blanco Perfecto Expresiones puras Mantén posada Toda la tecla Maso Y aquí Bueno Esta tendría Que ser una mini Pared A todo esto Para que la pueda Pintar Creo yo Volvemos A paredes Ponemos Sí No Esto Es que te mueve Todo No estoy seleccionando La casa entera Y además Esto está cerrado No entiendo el problema No No estoy Bueno A ver Lo que quiero hacer Es bajar esto un poco A ver Esto Es que me baja Me baja Pucha y la cámara También No Mala idea No Una valla quizás Esto es valla Se me está Se me está complicando Bueno Quizás eso Lo arregle Fuera de cámara Pero Y bueno Seguimos Seguimos con las paredes Puse blanco ¿Por qué me sale un árbol? Ahí está Ahí está Las locuras El único problema El único problema es el techo Que no estaría sabiendo Cómo pintarlo Y para el piso No La coche a tu madre Ay Me cago en mi vieja Por Dios El desplazamiento Este Me está volviendo Loco Por Dios Cámara 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 No está activado No entiendo ¿Por qué se me mueve así Esta poronga? Se me sube Esta poronga Dios querido Ahí está No sé Carajo Esto que No Pero por qué No estoy poniendo Pared entera Ahí está Listo Perfecto Correte Corré La cámara Hermano Bien Ahí está Perfecto Bien Vamos bien Está bien Confíen 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 Bien Esto También Debería haber empezado Decorando el primer piso Primero Pero bueno Confíen Confíen Y ahora Ahora Que está decorado Esto Me da curiosidad ¿Cómo se puede poner Decorar Si se podría poner Como una valla O algo así No Tenía que ser Como pared Pero no hay ¿No? Debe haber alguna Herramienta Sotano No Esto no Mirá Incluso No vamos a hacer Sotano Forma L Plana ¿Te imaginas? Está buena Esa opción No sé para qué Se puede usar Pero Plataforma Plataforma A ver Por ejemplo A ver Y yo Por ejemplo Pregunto A ver Se puede Y dale Con la cámara Me cago en mi vieja A ver Por poner Un No sé si se le está poniendo Es que me tapa el Puto signo del dólar Ahí está No No se puede Nos estamos demorando mucho ¿Verdad? Pero bueno Lo que hay Hacé la vida bro No yo te juro que Me gustaría conocer Personalmente Al que hizo La cámara De los sims Mandando un gran saludo Cagarme en toda su familia Y Y poco más que decir Vamos a hacer El piso de abajo Tiene ¿De qué color vamos a hacer? No va a hacer el mismo Uy esto Puede quedar bien Ladrillo de piedra Piedra así Me gustó Me gustó Pero Bien oscuro Ahí está Mejor Se complica acá Ahí está Perfecto Esto así Va mejor Las columnas creo que las vamos a dejar todas blancas Igual que el Color de arriba Y yo sé que esto es medio tedioso Pero Así Ahí me quedó tapado Y así Perfecto Es ese entrepiso que no me gusta Queda así como medio Pero está bien Ya lo voy a arreglar yo por mi cuenta Y Como veníamos haciendo Aunque la columna La columna podría ser incluso otro color ¿Eh? ¿No? Digo yo Miro para abajo para guiarme un poco con la casa esta Pero Bueno Por pronto la vamos a dejar en blanco Es decir Con el color que estábamos haciendo Creo que había Esto Creo que lo va a hacer de todos los lados Perfecto Perfecto A ver Hay unos errores De A ver Vamos a ver como está quedando Hay unos errores Obviamente De De detalles Que me estoy comiendo Mira Las columnas por ahí Las hice muy grandes Pero la idea está buena Lo que quiero hacer es como que Es que es difícil explicar lo que quiero hacer Me va a salir cuando esté terminado Pero Por ahora lo vamos a dejar ahí Porque creo que llevamos mucho de video Y tampoco me quiero pasar todo el video Construyendo Bueno Aunque lo voy a hacer Pero Vamos a A jugar un poco Que boludo Rebo no tiene casa Bueno Lo que voy a hacer Fuera de cámara Es que el pobre Rebo Le voy a poner una entrada Para que pueda entrar Voy a arreglar Los detalles Perdón Los detalles Que Es que no No lo puedo explicar Pero una vez que estén los detalles Me van a entender Lo que les quería decir Y una vez que estén los detalles Voy a volver a grabar Porque me va a llevar un seguro Me va a llevar un buen ratito Y ya vamos a poner toda la decoración Es decir Lo que va adentro Divir las habitaciones Ventanas Afuera Si alcanza la plata Cosa de no creo La pileta Y cosas así Pero nada Eso fue todo por el video de hoy Así que nada gente Prepárense Porque el que viene Va a estar incluso mejor Vamos a seguir con construcción Perdón Me gusta mucho lo de la construcción Y quiero ver la casa Que de bien futurista Y bien Así que nada gente Espero que les haya gustado este video Que les guste la serie De los 104 Que vamos a ir por un buen rato Y nada Poco más que decirte Les deseo un buen día Tarde y noche Lo que les venga Cuídense Y nos vemos la próxima gente Chau